Voy a mandar un saludo A mí me gustan las fueras porque causan sensación Pero más las morenitas volviendo a cambiar de color Son bonitas de cualquier color Aunque estén morenas, arregladas se ven mejor Vengan conmigo, dueña de mi amor Yo no estoy seguro, quiero darle dolor de calor Las mujeres son bonitas, no habrá otra cosa más buena Cuando las miro de cerca, grito, quiero esa morena Las mujeres son bonitas, no habrá otra cosa más buena Cuando las miro de cerca, grito, quiero esa morena Me gusta grandota, platita, parrita Me gustan de todo, para mí todas son bonitas Ya me despido, pero volveré Yo les aseguro, que nunca las olvidaré Mi saludo va Para la familia Carmona Allá en Santa Cruz, Huatungo Goza, goza Las mujeres son bonitas, no habrá otra cosa más buena Podrita, carca, parrita, parrita, parrita... ¿Qué Allá en Santa Cruz, Huatungo Goza, goza Alucía, carca, parrita, 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 parrita Dolanita, parrita, 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 parrita Son bonitas, carca, parrita, 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 parrita También saludos a la región Los Fichas ¡Ay, hombre!